ahora vamos a ver bombón arlequín también aquí en españa lo llaman bombón acidule en un bote de 10 mililitros a un 8% de aroma no hace 50 pg 50 vg y un mes de maceración bueno según el fabricante esto es un sabor picante dulce y afrutado a la vez esta composición gourmet es fiel aún a un famoso manjar vale y nos recomienda entre un 5% y un 10% pero tengo un 8 lo tengo aquí vamos a probarlo este sí que está rico este notas el sabor de la fruta nota que tienes en la boca como si tuviera un poquillo de d como se diría de sour sabes de pica pica me sabe como más que un sí un bombón es como una chuche de estas con varios sabores multifruta como diría yo y con el toque con el toque del pica pica del show notas también el toque cítrico supongo que será del limón o de la naranja es que no no identifico porque como son varios sabores en conjunción no se no se identifica y este aroma así que está rico este aroma está muy bueno joder menos mal porque los otros que por anteriormente y la verdad es que no pero este sí este sí que le recomiendo los otros tres desde luego a mí no no me han gustado este me encanta además no es no es súper dulzón como por ejemplo el caramelo en barra que tenía bastante mucho más dulce o como el cústard este no tiene el toque químico que tenían los otros tres que hemos revisado anteriormente y este este para mí sí que sí que está rico no es de 10 la verdad pero está bueno bueno tío bueno no 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 no